República Oriental de Uruguay, Ciudad de las Piedras, 2 de febrero de 1926. La vieja calle Defensa comienza a cubrirse de noche. Doña Eusebia, curandera y comadrona sin título, arrastró sus 90 kilos y sus 60 años desde el dormitorio de mi madre hasta la cocina, donde mi padre acortaba la espera entre cigarrillos y niña. Don Luciano, lo felicito, es un machito. Yo he vivido dando tontos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquear y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están soprando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. ¡Gracias! 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 Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas. Me aproximo. Me gustó mucho. Trajeron una propuesta totalmente diferente a lo que fue la primera vez que los vimos. Qué difícil lo que haces, porque vos estás dirigiendo, estás cantando, estás bailando. Te barro. Te barro. Te tiro a besos. Te tengo solo vestido. Es el loco abrando el tango. Impresionante. Sí, es muy difícil. Te felicito. Gracias. Creo que lo haces bien, porque si no, no estarías acá y no te seguiría la gente que te está siguiendo. Así que eso es buenísimo. Soy muy afortunado. Muchas gracias. El menos es más. Yo soy fiel creyente de eso y lo hicieron y fue redondito. Y están representando una danza tan nuestra que los felicito por eso. Las piedras es tango también. Sí, gracias por mencionarlo. Orgullosamente de las piedras. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Hola, Peti. A todos nos pasó lo mismo que le pasó a María. Nos quedamos como diciendo, ¿ya terminó? Sí. ¿Ya terminó? Bueno, es una buena señal. Bien. Y están muy elegantes y bailan hermosísimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por este show, por este espectáculo. Muchas gracias. 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 Gracias.